Tengo una granja que se llama Los Lagos, que se encuentra en el barrio Las Villas. Pertenezco a una asociación de piscicultores que se llama Arapaima, y en el cual ahora podemos estar mirando que tenemos unos estanques en el cual está en producción la araguana, que es un pez ornamental, a este otro lado podemos ver que tenemos cachama. Esta granja tiene varias actividades en las que también podemos ver al fondo, que tenemos un galpón de gallinas ponedoras, tenemos galpón para cerdos, tenemos un cultivo de camo-camo que también se encuentra al fondo, tenemos eras caseras que nos ha permitido poderla tener. Pero lo más importante es que por el apoyo del Instituto SINCHI hemos podido tener conocimiento porque por medio de ellos nos han dado capacitaciones para poder ejercer nuestra piscicultura como es a su nivel. Agradecida estoy con el Instituto SINCHI y no más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!